hello y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a estar hablando de la parte 2 sobre agencias en ilustración y más puntualmente cómo saber si estás listo para tener una gente y en dónde conseguirlo y antes de comenzar hola mi nombre es alejandra ruiz soy ilustradora desde hace cuatro años y en mi canal de youtube hablamos sobre todo lo que tiene que estar relacionado con la ilustración y en cómo profesionalizar un poco más este oficio entonces si eso es algo que te interesa si te gusta este vídeo recuerda dejarle un like comentarlo compartirlo y por supuesto suscribirte a mi canal porque eso me ayuda mucho a seguir creciendo y si todavía no has visto la parte 1 te recomiendo que pongas en pausa de este vídeo y vayas a verlo porque en el vídeo anterior de la mayoría de cosas que debes saber sobre agencias y puede ayudarte un montón a decidir si una gente podría hacerte útil o no si eres un artista que está buscando a una gente creo que la primera cosa que deberías preguntarte es necesito un agente y estoy preparado para tenerlo hay muchos ilustradores y artistas que tienen muchísimo éxito en sus carreras y necesidad de estar representados por una agencia pero lo cierto es que tener representación puede ser muy útil para tu carrera y esta decisión depende en parte de cuáles sean tus necesidades y algunas de las posibles razones para conseguir un agente podrían ser cosas como uno quieres ampliar tu lista de clientes sobre todo en sectores en los que aún no te has introducido dos necesitas ayuda con los contratos las finanzas y la parte legal de tu trabajo tres necesitas ayuda negociando contratos que sean mejores para ti cuatro si estás buscando clientes nuevos fuera de tu país ahora puede que no necesites un agente para tu trayectoria profesional y esto va a depender bastante del tipo de trabajo que hagas los agentes digamos que son más adecuados para proyectos comerciales y editoriales proyectos a largo plazo proyectos con clientes más grandes pero si por ejemplo tú eres un artista que se dedica a hacer comisiones por encargo o que tiene una tienda online donde vende sus productos pues puede que una gente no te vaya a ser de mucha ayuda y esto no lo digo en plan de mean girl lo digo en plan como de ser realista saben y tú te preguntarás ale pero entonces por qué decidiste tú buscar un agente y aquí es donde yo te voy a contar en 2022 cuando yo estaba representada por mi agencia anterior que no me sirvió de mucho si no sabes cuál es ese chisme te recomiendo que te vayas al día anterior yo tenía en ese momento un contrato con una entidad estatal ese contrato ya se iba a acabar porque la administración iba a cambiar y yo estaba pensando qué quería hacer cuál era el siguiente paso que yo quería tomar en mi carrera sabía que no me gustaba hacer comisiones personalizadas por lo tanto no era algo que a lo que yo me quisiera dedicar sacar productos tampoco es algo que a mí me guste mucho entonces decidí que lo mejor para mí podría ser buscar una agencia que me representara en el exterior para comenzar a tener más clientes afuera de colombia en ese momento yo dije bueno pues google es gratis literalmente busqué agencias de ilustración cabe aclarar que todo esto lo hice en inglés tener un buen nivel de inglés me parece a mí que es fundamental para hacer crecer tu carrera como ilustrador nos guste o no es el lenguaje que se habla en la industria entonces tener un nivel de inglés realmente puede abrirte muchísimas puertas entonces busqué en internet agencias de ilustración me salieron las agencias digamos que esto no lo recomiendo y puede que hubiese sido muy malo para mí afortunadamente el experimento en mi caso salió bien pero sí siento que fue un poco arriesgado de mi parte porque divinamente habría podido dar con una agencia que no fuera adecuada para mí pero como les digo yo ya venía investigando sobre agencias entonces como que tenía un poquito de cancha para saber qué buscar y qué no buscar lo que hice en su momento fue entrar a las páginas de estas agencias ver qué artistas estaban representando si eran artistas que tuvieran un corte artístico similar al mío y en ese caso yo lo que hacía era que me levantaba el correo como de contacto de la agencia les envía a mi portafolio y les decía hola mi nombre es alejandra ruiz estoy buscando representación no sé que aquí te dejo mi portafolio si me quieres representar hit me up una vez que hayas determinado que realmente necesitas y quieres tener un agente tenemos que ver si estás listo o lista para postularte a una agencia puedes hacer lo que hice yo y fue empezar haciendo una lista de qué agencias hay y resaltando como las que más te atraigan y ver a qué artistas representan y pues para esto puedes usar algo tan básico como google entonces cuando entres a el sitio web de la agencia y veas el tipo de trabajo de los artistas a los que representan te vas a hacer una idea del nivel que están buscando en un nuevo artista y creo que en esta parte hay que ser muy consciente de uno mismo y ser capaz de mirar tu propio trabajo y preguntarte si te imaginas a tu obra junto a la de estos otros artistas en esta agencia si la respuesta es que sí pues re bien y estás listo o lista para postular si la respuesta es que no no pasa nada porque al investigar estas agencias te puedes dar cuenta de cuál es el nivel que se está manejando en la industria y puedes redirigir tus esfuerzos para crecer y mejorar en tu portafolio ya tengo un vídeo hablando sobre el portafolio que lo voy a dejar por aquí el portafolio es el corazón de todo lo que tiene que ver con ilustración entonces es muy importante que tengas un buen portafolio al mirar el trabajo de los artistas en estas agencias puedes hacer un ejercicio y es preguntarte por qué los aceptaron en la agencia entonces te puedes hacer preguntas como hay alguna estética que la agencia prefiera a lo mejor es una agencia que está orientada a públicos infantiles y por ende sus artistas comparten ciertas características de estilo en sus portafolios oa lo mejor es una agencia que se enfoca en trabajo editorial para revistas como no sé de new yorker y tienen otro tipo como de visión artística para sus artistas que representan este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando veas tu portafolio antes de postularse a una agencia y aquí quiero decir que usualmente yo soy muy de la lógica de intentar las cosas porque lo peor que nos puede pasar es que nos digan que no pero en ciertos temas como en este es importante que no te precipites y te tomes tu tiempo para construir un portafolio sólido porque esto aumenta tus posibilidades de encontrar la gente que más se adapte al rumbo que quieres darle a tu carrera obviamente hay un equilibrio que no es tan fácil de lograr porque si lo ideal es que te asegures que tu trabajo está a la altura pero pues hay muchos artistas que tienen mucho talento pero posponen las cosas porque todavía no es hora porque todavía no estoy listo o lista sentir inseguridad artística es totalmente normal y forma parte de ser artista nos guste o no ahora tú te puedes estar preguntando si es mejor conseguir una gente cuando estás apenas empezando tu carrera o si es mejor tener un poco más de experiencia y a ver creo que no hay una sola respuesta correcta porque siento que ambas tienen sus pros y sus contras si consigues una gente cuando estás apenas empezando es algo que puede ser muy útil porque la industria de la ilustración puede dar mucho miedo y la orientación es muy valiosa al principio por otro lado si te tomas tu tiempo para desarrollar tu carrera por tu cuenta vas a poder tener la oportunidad de establecerte a tu manera y crecer como artista entender el negocio de la ilustración y en últimas decidir si realmente necesitas una gente o no en mi humilde experiencia siento que por lo general las agencias prefieren aceptar artistas que ya tienen algo de experiencia en el momento de aplicar por todo este tema de que ya has construido cierta reputación como artista y has trabajado con ciertos clientes y eso que hay en tu portafolio lo pueden mostrar a nuevos clientes potenciales igual es totalmente posible entrar en una agencia sin haber tenido nunca jamás un cliente y esto va a depender mucho de tu portafolio que como les dije anteriormente es el corazón de todo entonces donde buscar una gente la primera es literalmente buscar en google agencias de ilustración o agencias literarias y también puedes entrar a chismosear los perfiles de artistas o de ilustradores a quienes admires y que pienses que tienen un nivel similar al tuyo y averiguar qué agencia los representa casi todos los artistas que tienen representación ponen su agencia en su sitio web o en su biografía de instagram hay una página web que se llama publishers weekly que es un sitio web de noticias de todo lo que tiene que ver con la edición y la publicación de títulos como de libros y hay un artículo que publican todas las semanas que se llama el rights report donde recopilan todos los nuevos acuerdos editoriales de la semana que incluye el título del nuevo libro el autor el ilustrador la editorial y el agente que representa al ilustrador y o al escritor esta es otra buena forma de encontrar nombres de agentes que luego puedes buscar en google para obtener más información aquí toca ponerse en modo fbi investigador ok también hay directorios en línea como vier y tracker y agent query y sirven para encontrar agentes aunque personalmente yo no los he usado tengo entendido que estas son bases de datos gratuitas que puedes utilizar para ayudarte en tu búsqueda y estas bases de datos te van a mostrar las listas de agentes con su nombre de la agencia para la que trabajan si aceptan propuestas y algunos de sus datos de contacto también puedes encontrar agentes en redes sociales de que hay muchas personas que encuentran a su agente a través de twitter pero yo cerré mi cuenta hace cuatro años más o menos entonces no sé hay una dinámica que se hace en instagram una vez al mes no recuerdo exactamente en qué día se hace no lo tengo muy claro porque yo nunca lo he hecho parece el portfolio de ahí donde los ilustradores suben como una postcard promocional de su trabajo y los que están buscando a gente ponen en el caption como que estoy buscando un agente entonces después de toda esta investigación es posible que salgas con una lista súper larga de agentes y antes de postularte yo sugeriría que redujeras esa lista un poco más investigar es importante en el sentido que te va a dar una idea de cuáles son tus opciones pero no es práctico que te presentes absolutamente todas es una pérdida de tiempo para ti y para los agentes entonces honestamente yo sugeriría que te limites a las agencias donde tu trabajo realmente podría encajar esto lo digo porque hay algunas agencias que buscan cierto perfil de artista lo he dicho muchas veces en este vídeo por ejemplo si tu trabajo consiste en ilustraciones que son a base de vectores y te presentas a una agencia cuyos artistas en su mayoría tienen como un corte para ilustración infantil va a ser muy poco probable que te seleccione obviamente puede pasar que te acepten pero ten en cuenta que el proceso para entrar a una agencia es muy largo muy muy largo y realmente no vale la pena perder el tiempo de esa manera entonces estas son algunas de las preguntas que yo me haría si estuviese en búsqueda de un agente la primera es están aceptando nuevos artistas en este momento dos tu trabajo encaja con lo que están buscando la agencia tiene experiencia previa o es una agencia que recién comienza aceptan artistas de cualquier parte del mundo o tienes que vivir en un país específico hablar inglés importante la única agencia que conozco en español es pencil illustrators tengan en cuenta que la gran mayoría de agencias son de habla inglesa una vez hayas finalizado la lista de las agencias a las que te quieres presentar llega el momento de postularse la información para hacer ese proceso va a variar de agencia en agencia pero usualmente la vas a encontrar en la página web a veces en la pestaña de contacto a veces en las preguntas frecuentes o a veces tienen un apartado especial para solicitudes y ten en cuenta que cada agencia tiene sus requisitos de postulación algunas te piden que adjuntes de 3 a 5 ejemplos de tu trabajo algo de información sobre ti y lo envíes al correo x otras te van a decir que solamente aceptan enlaces directos a un portafolio web el punto es que es muy importante que leas muy bien los requisitos de cada una de las agencias porque si no lo haces pues simplemente te van a descartar sin siquiera haber visto tu trabajo y esa no es la idea como les dije en mi vídeo sobre el portafolio tu portafolio tiene que estar en una página online una página de instagram no es suficiente porque como ilustrador profesional es súper importante que tengas un sitio web o perfil de vijans con tu trabajo organizado de forma limpia y concisa este portafolio tiene que presentar tus mejores trabajos y asegurarte de que tu información de contacto aparezca de manera clara en términos de que incluir en el portafolio o que muestras de trabajo enviar lo mejor es que envíes el tipo de trabajo que quieres hacer si tú quieres hacer libros ilustrados envíales trabajos tuyos de álbumes ilustrados y enviar este material a la agencia le va a dar una mejor idea de lo que eres capaz de hacer y de cómo pueden vender y por ejemplo tú eres una persona que quiere trabajar en editorial pero tu portafolio son solamente retratos de muchachas bonitas y literalmente sólo es eso no es una buena representación de lo que puedes hacer como ya les dije las agencias suelen preferir artistas con experiencia entonces obvio que cuando estás empezando puede que no la tengas pero puedes fingirla fake it till you make it ejemplo supongamos que quieres ser ilustrador de libros ilustrados pero aún no has trabajado en ningún sitio portafolio está lleno de retratos de niñas lindas y bodegones pues no le estás dando ni a la gente ni a futuros clientes una idea de lo que puedes hacer y mucho menos la confianza de que puedes hacer libros ilustrados aquí entra la magia del trabajo personal donde nos inventamos estos proyectos de libros creando ejemplos de páginas de libros o rediseñando portadas de algunos de tus libros favoritos de esto ya hablé en el vídeo del portafolio entonces si no lo has visto ve y lo mira entonces al correo electrónico que la agencia haya dispuesto para que tú pongas la solicitud yo lo que haría sería enviar un correo muy conciso diciendo como hola mi nombre es sutanito de tal soy ilustrador desde hace x años siento que su agencia podría ser perfecta para mí porque tal y tal cosa estoy buscando representación no sé qué aquí les dejo mi portafolio web link al portafolio o puedes agregar de 3 a 5 muestras de tu trabajo en jpg que no pesen más de 5 megas porque pues si tú envías una foto que pesa 2 gigas no la van a descargar luego de enviar estas solicitudes hay que esperar pueden pasar de 4 a 6 semanas hasta que recibas una respuesta o a veces meses y puede que nunca recibas una respuesta ni siquiera un rechazo formal y hablando de rechazos yo sé que es muy triste recibir un correo donde te dicen que no eso forma parte del proceso es muy común y totalmente normal los ilustradores estamos acostumbrados a que nos digan que no muchas veces y si una gente te dice que no pues puede que sea lo mejor puede que ese agente no sea el más adecuado para ti si no le interesa tu trabajo probablemente no quieres que esa persona represente tu trabajo o también puede ser que tu trabajo aún no está a la altura lo cual está normal lo importante es que has aprendido mucho durante este proceso de presentarte una agencia y puedes llevarte ese conocimiento contigo cuando vuelvas a intentarlo dentro de unos meses y puedes aprovechar este tiempo para trabajar en tu portafolio crear nuevas obras encontrar nuevos agentes para agregar a tu lista pero bueno y qué pasa si te dicen que sí puede que una agencia te responda diciendo que les interesa tu trabajo y que te quieren representar lo cual súper bien sin embargo se trata de una decisión importante entonces es importante valga la redundancia que te tomes tu tiempo para elegir y aquí hay algunas preguntas que yo les haría antes de firmar el contrato cuáles son algunos de los proyectos o clientes con los que ya han trabajado en el pasado cuántos agentes tiene la agencia y cuál suele ser la proporción entre artistas y agentes cómo promocionan a sus artistas qué herramientas utilizan si piden que sus artistas paguen por algún tipo de marketing personalmente yo evitaría esto pero es simplemente una preferencia personal cuál es el porcentaje de comisión que se lleva a la agencia si ayudan a planificar los objetivos profesionales de los artistas el último paso es firmar el contrato asegúrate de leerlo detenidamente y de que no haya nada que no te guste o nada que no termines de entender entonces recuerda que hasta el momento de firmar puedes divinamente decirte como no ya no quiero bye y una vez hayas firmado el contrato list ya tienes una gente súper bien los siguientes pasos después de que firmas el contrato suelen ser diferentes dependiendo de la agencia pero en mi caso fue el siguiente una vez yo firmé el contrato con mi agencia a mí me dieron como un champion agent que es como el agente que directamente está encargado de mí y yo me reuní con mi agente por eso hicimos un zoom donde hablamos nos presentamos yo le conté un poquito sobre mi experiencia sobre qué trabajos quería hacer qué cosas me interesaban ella también me contó quién era ella con quién había trabajado hace hacía cuánto estaba trabajando en la agencia todas estas cosas y ahí comenzó digamos como todo el trabajo de promocionar mi portafolio entre los clientes de la agencia y como les digo pasó más o menos un mes antes de que yo obtuviera mi primera propuesta de trabajo y ya para cerrar simplemente quisiera decir que a veces buscar una gente es duro y que a veces no es fácil y que tampoco es fácil a veces lidiar con el rechazo pero es parte del proceso como decía no está mal que te digan que no yo realmente creo en ver siempre oportunidades incluso cuando la cosa no pinta muy bien y siento que el rechazo siempre va a ser una oportunidad para enfocarnos en cómo crecer en cómo ser mejores en cómo mejorar nuestra práctica artística por último si tienes una gente y sientes que la gente realmente no te está ayudando en nada que siempre tengas en cuenta que puedes irte de la agencia como dirían las abuelas lo que no sirve que no estorbe entonces si tú eres un artista que a lo mejor está representado por una agencia y siente que literalmente no están haciendo nada por ti que no tengas miedo de decirles como ella no quiero estar con ustedes muchas gracias como les digo a mí que me pasó que estuve con una agencia que no fue buena para mí que realmente no me ayudó en absolutamente nada y agradezco mucho haberme ido de esa agencia porque si me hubiese quedado ahí a lo mejor me sentiría muy estancada eso es todo espero que estas dos partes del vídeo sobre agencias haya sido útil que se hayan podido llevar algo de aquí también quería darles las gracias por mil suscriptores muchísimas gracias por darle tanto amor a mi canal y a mi contenido y a lo que estoy haciendo recuerda que si te gustó este vídeo dejarle un like comentarlo compartirlo y suscribirte si todavía no lo has hecho si no lo has hecho me parece el colmo no me tiras pero si suscríbete a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo chao